Presencia policiaca y personas integrantes del colectivo buscan a nuestros desaparecidos en el fraccionamiento de Jalapa, esto luego de que se reportara presencia de restos humanos. Cabe señalar que la zona se encuentra cordonada y resguardada por autoridades quienes mantienen un cerco policial. También se logró indagar que se encuentran vehículos de servicios periciales en la zona. Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado si se encuentran cuerpos o fosas clandestinas, reportó para el Piñero Periodismo y Debate Betillo Carmona. Gracias por ver el video.